La nueva faceta del Hospital de Niños Francisco de Casa Bustamante, en Goyaquil, es moderna y funcional. Alrededor de 10 millones de dólares invirtió el Gobierno Nacional en la remodelación y readecuación de la unidad de cuidados intensivos y consulta externa de la Casa de Salud. La inversión, solo en equipos en el área de neonatología, alcanza la cifra de 4.1 millones de dólares, recursos que financiaron la instalación de 5 termocunas para cuidados intensivos, 20 para cuidados intermedios y 5 para cuidados mínimos, 2 estaciones de enfermería, sala de espera, área de lactario y 50 respiradores. Hay un cambio casi total, yo diría total, de todo lo que son los servicios públicos, sobre todo de neonatología. Noten ustedes que esta sala tiene todo equipado, especialmente, por ejemplo, hasta la climatización. Tiene un aire acondicionado con filtros antibacterianos EPA que se cambian cada determinado tiempo, cada 6 meses aproximadamente. Quienes ahora se atienden en las nuevas instalaciones reconocen el cambio y los beneficios que salvan la vida de los más pequeños. Muy bien, porque mi bebé vino bien malito y en 6 días ya me lo diagnosticaron todo, me lo evaluaron muy bien. ¿Cuándo vino su bebé? El jueves pasado. ¿Con qué cuadro? Vino con infección intestinal y ya me lo combatieron en 6 días. Se ve que, en verdad, la Revolución Ciudadana está en marcha, entonces son los resultados que nos dan las oportunidades de nosotros los padres. En lo que respecta a consulta externa, la Casa de Salud cuenta con 46 nuevos consultorios y 5 estaciones de enfermería, con una inversión que supera los 3.6 millones de dólares. Estamos muy agradecidas ahorita con lo que está pasando ahorita con el presidente, está todo muy bien, todo limpio, orden, que es lo que no pasaba anteriormente. Esto era un caos, venir era estar dos días para recibir una cita, ahora no. Ahora hemos generado aires acondicionados, hemos generado ascensores que no había antes, por ejemplo hicimos una prueba hoy, entregamos turnos solo a otra hematología y todo el mundo se fue, viene de tarde a su cita por la tarde. Pero es excelente, buena inversión al presidente, una hora que se está golando por la salud de los niños. El Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil tiene 359 camas en 18 servicios y atiende a 230.000 niños y 2.254 neonatos.